11 con 23 minutos, seguimos avanzando, recuerden que hasta mediodía los estamos acompañando y cambiamos de tema de lo deportivo, pasamos también a la lectura porque se viene un proyecto donde ustedes pueden ser parte, entregando, donando libros también en esta primera etapa del proyecto Cambalache. Catalina Avera, coordinadora de esta librería popular itinerante, nos acompaña Cata, un gusto. Hola Connie, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de lo que buscan realizar con Cambalache, esta librería itinerante acá dentro de la comuna de Concepción, donde hacemos la invitación para que puedan participar no solamente de las actividades que se van a realizar ya durante el mes de marzo, fines de marzo, sino durante esta etapa que es como la preproducción. Exacto, bueno, el proyecto Cambalache es una librería popular itinerante como tú mencionabas, este es un proyecto que articula desde las artes literarias, arquitectura, espacio público y comunidad que tiene como por objetivo el fomento del hábito de la lectura en la comunidad penquista y esto lo queremos hacer a través de la donación y el truque del libro como tú mencionabas, pero también a través de actividades literarias abiertas y gratuitas para todo público. Como mencionabas, ahora estamos en el proceso, en la primera etapa de este proyecto que es donde estamos recibiendo libros donados de toda la gente que tenga algún libro en su casita, que no ocupe, que no lo lea ya, que lo tenga ahí empolvado. De cualquier estilo. Cualquier estilo, cualquier tipo de libro. Libros para niños, cuentos, literatura juvenil, literatura, no sé, por ejemplo, acá tenemos antología de Paralaja, que son libros que donó Taller de Lemur. Bueno, estos son los libros que nos han ido donando de a poquito. Estamos en esta etapa de recepción de libros, estos los pueden ir a dejar, hay dos puntos. Primero, punto cultura, punto de cultura, que queda en O'Higgins 555, el horario de punto cultura es de las 9 a las 17 horas, ahí van a encontrar un buzón rosado en donde hay sticker y un lápiz, es un lápiz. Entonces ustedes llegan con su librito que quieran donar, en la primera hoja o la parte de la tapa pueden pegar el sticker con su nombre, cosa de que la gente, la persona que recibe el libro posteriormente, sepa, ah, Catalina donó este libro. Ah, genial, genial. Ya, y eso lo pueden ir a dejar en punto cultura o si no, en C3, que es el centro de creación Concepción, que queda en Rosas 520. Y ahí el horario es más extendido, de 9 a 19 horas, pero de lunes a sábado. Sube ahí en el punto cultura Federico Ramírez, en O'Higgins 555, ahí al lado de la municipalidad, como tú nos indicabas, de 9 a 17 horas. Acá tú comentabas que convergen diversas disciplinas artísticas, la literatura, pero también la arquitectura, ¿cómo pretenden también llevar esto a diversos lugares de Concepción? Porque, por ejemplo, la Diagonal va a ser ahí dentro de los lugares que ustedes seleccionaron. Sí, bueno, vamos, la librería en sí, a través de un soporte arquitectónico realizado en base a módulos. Este va a ser lo que va a exponer como toda la colección literaria que recibamos. Estos son módulos que son transportables en un camión. Entonces va a haber una itinerancia de cuatro días, en los cuales vamos a ubicar esta librería, exponer los libros y así la gente puede llegar a hacer el trueque, ver las actividades, etc. Claro, Parque Ecuador también, Diagonal, Tribunales. ¿Cómo fue la selección también de estos espacios? Porque dentro de lo estratégico, lo que ustedes buscan y uno de los objetivos es acercar la lectura, fomentar la lectura, sobre todo con los índices que tenemos en nuestro país. Sí, primero quisimos exponerlo como en espacios súper concurridos de la ciudad y pensamos de inmediato en zonas céntricas, pero también escogimos, por ejemplo, una escuela pública, la Escuela Diego Portales, en donde vamos a ir el primer día, va a ser el primer día del proyecto Cambalache, vamos a exponer para un curso específico, ahí los niños y las niñas que quieran llevar su libro y aceptar y que pueden hacerlo, pero también las personas que no tengan libro para llevar, también el proyecto Cambalache les va a donar un libro. Y bueno, los otros días ya están Tribunales, como decía, la Diagonal a la altura de Orompeyo y el Parque Ecuador a la altura de la Biblioteca Municipal. Sí, ahí estábamos viendo la cuenta de Instagram, no sé si podemos ir revisando ahí porque están destacados los puntos, ahí la primera, la última imagen que está arribita, ahí con el círculo rojito, naranjito, rosa, tienes libros en desuso. Sí, ahí donde los pueden encontrar o donde podemos dejarlos, ahí nos indica también más adelante en el punto de cultura, como indicábamos, hasta el 22 de marzo y en el centro de creación C3, ahí en Rosas 520, para que puedan participar. Dentro de la motivación y de lo que han podido ver de las personas, ahí es importante también las redes sociales, porque quizás alguien tiene una cantidad, un volumen más grande, ¿cómo los pueden contactar? Porque bueno, la idea es que esto vaya creciendo, esté en una primera etapa, me imagino que ya ustedes se están programando, va a ver cómo sale con hartas expectativas, pero proyectándose a futuro. Sí, de hecho, por ejemplo, ya nos han llegado dos cajas grandes de libros y estos han sido a través de, nos han contactado directamente por el Instagram, arroba proyecto y un bajo cambalache. Si no tienen la posibilidad de ir a dejarlos a estos puntos, pueden hablarnos por mensaje y nosotros podemos coordinar para recibir sus donaciones. Y aunque sea uno o tres o diez libros, como que igual podemos coordinar, no hay ningún problema. Tratar de facilitar también a quienes quieran participar de este proyecto. Sí, esa es la idea, que sea todo fácil y como que toda la gente pueda participar de esta actividad, en realidad que está entretenida igual. ¿Cuántas personas están coordinando todo esto? ¿Cómo se han organizado? Y claro, preparándose ya, bueno, uno piensa en marzo, como que se terminan las actividades, bueno, ustedes igual deciden realizarlo durante este mes, que me imagino tiene también ese foco dentro de lo que uno como que ya se termina el verano y ya no hay actividades culturales. Sí, de hecho, bueno, somos dos personas las que organizamos este proyecto. Cristian Araya, que es mi colega, él ve todo el tema de la parte de arquitectura, más las finanzas, y yo coordino y gestiono. Y este es un proyecto que nos ganamos a través de los FAIC, Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales, el año pasado, el 2022, y decidimos extenderlo ahora a marzo, porque, claro, vuelve la gente, de la universidad, de los colegios, etc. Entonces, obviamente, va a ser más la gente que se cruce por este proyecto. Claro, eso es lo importante también de ir destacando. Y como veíamos, tenemos de todo tipo, acá antologías, escritores lajas, relatos de una mujer borracha, acá que también fue bien popular en su momento, y el chico de la estrella, y para que vayan también teniendo la alternativa, porque uno puede decir, hoy tengo un cuento, tengo un libro de más, a lo mejor de comedia y local. Cualquier cosa, nos pueden preguntar, como igual ya nos ha preguntado, gente, por ejemplo, el otro día nos preguntaba si aceptábamos textos como de escolares, y esos textos no los aceptamos, pero, por ejemplo, sí, el papelucho, ese tipo de libros, de textos, sí los aceptamos. La lectura complementaria ahí dentro de lo que está en los programas. Catalina Vera, agradecite que nos hayas podido acompañar, desearles éxitos, vemos ahí a través nuevamente las redes sociales para que nos contacten. Sí, síganos en arroba proyecto guión bajo cambalache, en Instagram, también tenemos un TikTok que tiene el mismo nombre, proyecto arroba proyecto guión bajo cambalache, cualquier cosa nos pueden contactar ahí, igual los esperamos, bueno, ahora estamos en la etapa de donación, y a fines de marzo, como mencionábamos, va a ser todo lo que es de trueque, y actividades, también se vienen actividades literarias, gratuitas y abiertas a todo público, así que, para que nos sigan, y estén atentos ahí a las noticias, y eso en general. Sí, y para que puedan participar hasta este 22 de marzo, con esta primera etapa del proyecto cambalache, un gusto, Cata, que no hayas podido hacer éxito, en lo que se viene, con esta iniciativa, ahí, gracias a un fondo FAIC, acá del municipio Penquista. Nosotros seguimos avanzando, nos vamos a la última pausa comercial, 11 con 32 minutos, recuerden que hasta mediodía los estamos acompañando, todas las conversaciones van quedando alojadas, a través de nuestro sitio web, vamos y volvemos. Gracias.